Aplausos 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 Te recreas en tu momento de gloria Esta guerra te ha borrado la memoria Volverás a despertarse el día contigo, sin ti Perdonar que me ríe a perder La verdad no gira el mundo así Somos lluvia en el cristal Bien, creo que llegó el final De una historia atormentada De una bala malgastada La batalla de esta vida traicionera Que te impone su balanza Unos ganan otros pierden Pero nada no es tan fuerte para robarme las ganas De soltar amor por la ventana Volverás contigo, sin ti Perdona que me ríe a perder Pero la verdad gira el mundo así Somos lluvia en el cristal Buenas noches 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 Buenas noches